¿Qué hay doña Ramona? Pensé que iba a estar acostada ¿Cómo están? Aquí las dos tejiendo, bordando el tejido Ah, qué bien ¿Te falta el puro de eso usted, Sofía? Ah, el melindre ¿No hay un casapasto? Un poco, poco Que me falta el melindre, dice Y el mandil A ella no le gusta la tapada Y con el mandil Y yo, sí Y el melindre ¿Vino a pasar el día, Sofía? Pues sí Y tú, Martín, para el rato aquí Estamos detenidas Siente, 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 soñar Y la Ana Pues pues Dijo que iba a misa ¿No la vio a misa? Dijo que iba a misa Ya Yo estaba celebrando ahí a la misa Mire a Benito sí lo debicé A Benito sí lo vi ¿Cómo dice? Benito, a Benito sí lo vi A Benito A Benito A yo lo vi en misa Que liviana, Sofía ¿Vino a pasar el día aquí? Sí ¿Comprano? Ya, rato, rato Buen rato Sí ¿Cómo han estado las Las piernas? No, puedo tener mucho colgadas También así Porque me duele Muchas gracias ¿Quién la trajo? ¿Martín la trajo por acá? Martín, sí ¿Hizo tortilla o doña Ramona? Ay, no se la voy ¿Descansó? Sí Ah, doña Ramona ¿Qué es? ¿Una flor? Sí ¿Sí, no? ¿Una florecita roja? Sí Pues mamá e hija aquí Muy animadas Muy animadas las dos Muy animadas las dos Más tarde Más tarde Tiene el miedo a la cámara No se mueve ahí Nomás vengo a un encargue aquí ¿Qué es mamita? ¿Vas a quedar mi nieta? ¿Su bisnieta? No Bisnieta Bisnietos, bisnietas ¿Qué hay, Martín? ¿Raspertamos? Ya te puso la Tapa soleada La madre viene a gusto Dormido ¿Calor, no? Mucho calor ¿Qué calor? Mucho calor Mucho calor Ya donde quiera Con los abanicos Ya Ya tuvimos que sacar Los abanicos Porque Ya antes No hicimos mucho calor Sí ¿Y don Nacho? ¿Está acostado también? ¿A qué hora vinieron del monte? No Ayer Ayer vinimos No De este Está bien No fue siempre ella ¿No fue a los amoles? No Porque mira la Ana Que ella ha puesto unas fotos A lo mejor No No puedo Le traigo un encargue aquí Que le envía a la gente Se lo envía, mire La familia Morales Ríos De California Morales Ríos Familia Morales Ríos Dice que le recuerda mucho A su abuelita A usted Se llama Familia Morales Ríos Que le envía una bendición Dice doña Ramona Y le recuerda mucho a su abuelita Saludos desde California Son Dos mil veintiséis pesos Mire A ver Agárralo ahí Quinientos Quinientos Son mil Mil Los otros quinientos Son Mil quinientos Y luego Dos mil Veinti Aquí estamos seis pesos Aquí está doña Ramona Familia Morales Ríos Familia Morales Ríos Ríos Muchísimas gracias Mi Dios Le va a corresponder Aunque yo pues Aunque yo les corresponde Pero yo sé que Corresponde todo Él los va a ayudar Él los va a estar cuidando En sus trabajos Que no les falte trabajo Que no se vayan a enfermar Eso es más lo que le pido Donado a mi padre Dios Y a María Santísima Que le dé la bendición Dice Usted Usted envíale la bendición Doña Ramona También le doy Yo le doy la bendición También a ustedes Así como ustedes Me la mandan También a la bendición Yo también Les echo la bendición A ustedes Que todo el tiempo Estén bien Que no les falte trabajo Que estén buenos Y sanos Que no les falte El pan de cada día A ustedes también Muchísimas gracias Muy bien Muchas gracias Familia Morales Ríos De nuevo Ya Doña Ramona Tiene su dinero En sus manos Y aquí está bordando Unas servilletas Aquí está bordando Toda la mañana ¿Bordado? No Ahorita Ah ahorita Se van sentando Está bien Está bueno pues Lo voy a dejar Ya me voy Ya ya Mira dejarlo Te encargo No más Ándale Cuídese mucho Muchísimas gracias De nada A ver A ver A ver Si te está ayudando ¿Usted le está poniendo La pastilla Sofía? Pastilla sí Está bueno Nos vemos pues Hasta luego Adiós Adiós